Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un llamado hacen desde el gremio de podadores a quienes realizan este oficio para participar en una reunión en la cual estarán tocando temas de interés para quienes realicen trabajos de podas y arreglos de jardines en la ciudad. Sí, es para hacerle extensiva la invitación a todos los podadores y jardineros de oficio existentes en nuestro municipio para que asistamos, participemos de la reunión que estamos convocando hoy a las 2 de la tarde en Sintra Municipal con el objetivo de que empresarialmente estemos reorganizados, reestructurados y no estemos a la despensa de que nos apliquen comparendos ambientales. Temas como disposición final de residuos vegetales y multas que les acarrea el dejar estos desechos en sitios públicos serán tratados en esta reunión. En este caso estoy convocando yo como representante a Sopo Jarba por ahora, es esa la invitación que se les realiza con el objetivo de que podamos fundamentarnos, crearnos como empresa de servicios públicos para tener obviamente beneficio así como tienen otras entidades. Existen en el municipio tres asociaciones de podadores y jardineros de Barranca Hermeja que son Azopo Jarba, Podalmas y Copreservar, entonces todo el gremio como tal más de 130 podadores existentes en el municipio. Se espera que en horas de la tarde se acerquen a la oficina de Sintra Municipal quienes hacen parte del gremio de podadores y así organizar sus ideas que esperan exponer próximamente ante la Secretaría de Medio Ambiente.